Hola que tal, señores televidentes de www.mocebe.mocebe.mocebe nada en conjunto con nuestra señal internacional www.bbctv.org television, mostrándole Santiago, lo cotidiano, lo particular, lo singular. Acompáñenme. www.mocebe.mocebe.mocebe.mocebe.mocebe.mocebe. Pronto, desde Transilvania Films, una historia que te hará salirte completo del camino. No recomendable para ver goces, sentirás el miedo de llegar. Curvas peligrosas, porco canal favorito, se nos te ve. Bueno, una de las rarezas que encontramos en la ciudad de Santiago de Chile es una versión completamente nueva, novedosa, del poeta nicaragüense Rubén Darío, una versión que usted puede encontrar acá en el parque forestal, completamente, en pelotas. Rubén Darío, poeta nicaragüense nacido en el año 1867, con tendencias liberales y al mismo tiempo creador de un nutrido pontuario, pero con literario. Puedo verlo acá, para que se imaginen que lo que había debajo de las fotografías en blanco y negro del siglo XIX, un cuerpo apolino, con un pirulo, prometedor. Ay, hasta a mí me gustó, ¿vamos? Nos acaban de informar que acaba de llegar a la tierra, un objeto completamente inusitado, fuera de lugar, que literalmente dejara a todos con la boca abierta. La maestría en el diseño, llegó acá Bellavista, y llegó para quedarse. Parece que hubo un asiento. Bueno, en este momento nos encontramos transmitiendo desde un patio de comida, es muy interesante. Un verdadero oasis dentro de la contaminación y la destrucción que impera en esta ciudad. En este lugar nosotros nos encontramos restaurantes con comidas generalmente internacionales, unas tiendas con adminículos bastante bonitos, originales, exclusivos y exclusivamente caros. Y al mismo tiempo gente muy bonita, es como un lugar muy agradable para venir a pasear. Nosotros no les vamos a dar la dirección, no queremos que venla. No queremos que venla, no queremos que lo echen a perder. No queremos que lo echen a perder. Desde el otro sitio, pasamos a mostrarles a otro video que lo disfruten. Nos encontramos en este momento transmitiendo desde el barrio Bellavista, en el espacio que está dedicado a la arquitectura y urbanismo, conocido como Construyendo Santiago. Este es uno de los barrios que antiguamente tenía casas muy hermosas, como ustedes pueden ver, y que lamentablemente hoy se han visto transformadas principalmente por el cambio de servicio que nos dan hoy. Lamentablemente estos negocios, que generalmente son bastante efímeros, una vez que desaparecen, la vivienda ya no puede ser readaptada de nuevo para que vivan personas, razón por la cual generalmente quedan abandonadas, como vamos a ver algunas más adelante, y posteriormente son demolidas para que aparezcan esas maravillas llamadas edificios. Bueno, un apunte más de Construyendo Santiago, un espacio dedicado a la arquitectura y al urbanismo feo de esta ciudad. Bueno, en este momento nos encontramos en el restaurant irlandés, en el patio gastronómico de Bellavista, un lugar bastante especial donde el diseño de los platos se canta de ser bastante bueno, como aprecio, y adecuado. Bueno, con vuestro camarada hemos escogido un solomillo en confite, que es un chanchito, confitado con cebollas, miel, pimienta, ñedra, que después lo vamos a ver, 4.200 pesos. Todos los acompañamientos se pagan a la tarde. Los pecas se fluctúan generalmente entre los 3.300 y los 5.900 pesos. Es algo bastante alcanzable. Ahora vamos a ver el tamaño del plato y si quedamos bien. Este es un plato bueno. Yo creo que estamos sublando un 6. Ahora vamos a ver. Es muy bueno. Siempre me han encantado los champiñones. Bueno, después de un largo vituperio, es la hora de colocar la dolorosa. Y la dolorosa nota es de un 7. Buena presentación, buena cantidad, adecuada, congruente con el precio. Y bien atendido. Un lugar bonito, miñacinta. Así que al local le coloco un 7. Al plato le coloco un 6.900. Falta un poquito de sal. Habrían algunas partes un poquito más tostadas que otras. La miel es 7. Y a ella... Mejor no le pongamos moda por ahí. Saludos. Nos encontramos en este momento en la plaza de armas de la gran ciudad de Santiago. Al lado de una palma chilena en extinción. Y... Un Pedro de Valdivia también en extinción. Y de fondo estamos escuchando en vivo el concierto del gran Robby Williams en conjunto con Lucho Jara. Que no es, por supuesto, ese refleto que está parado ahí con las manos en los bolsillos con esa chaqueta de Tolero, por supuesto. Muy bien, eso es todo y ya volvemos. M documented de que el y concierto de bestias está en fin. wide, sí, la primera vez más. La primera vez más. Programa chilena una Solución, esa práctica de ser en fin. Fue porились absurdoan el corte A nuestros queridos televidentes de nuestro servicio de utilidad pública, les queremos avisar que tengan mucho cuidado al momento de transitar por el río Mapocho a la altura del puente Pío Muemo, porque hay un cable bajo y se podrían volar la cabeza. Eso es todo. Definitivamente, no hay mejor seguridad que la de un buen amigo. Seguridad animal. Más efectiva que cualquier otra que haya inventado algún alcalde en Santiago. Acostumbres. Que rin, que rin. Que rin, que rin. Hola. Hemos vuelto. A continuación, les mostramos un bonito video. Que lo disfruten. A parte cultural del canal. Música Música Ibrahim 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 Look at me My face Ta-la-la-la-la Pray for you Hey ¡Hey! I will pray for you Mustapá 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 Ibrahim Mustapá Ibrahim Allahí 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 Ibrahim 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 Allahí Hey! Mustapá Mustapá Allahí Ibrahim Ibrahim Mustapá Mustapá Ibrahim Ibrahim Mustapá Mustapá What do you know I should Mustapá Mustapá Ay, 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 hell Mustapá 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 Ista Mila Hilda, Mila Hilda Mi Mustapá Se nám ale kúm ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!